Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Ada Zuluaga, muchísimo gusto, bienvenidas mis hermosuras. No se imaginan lo feliz que estoy grabándoles otro vídeo de decoración porque sí hermosuras. Hoy por fin traemos el segundo capítulo de la decoración del salón. ¿Se acuerdan que en el vídeo pasado les dije que les iba a compartir dos ideas y que me dejaran en los comentarios qué color creían ustedes que íbamos a usar el día de hoy? Y muchas, ¿me dieron con el color que era? Pues sí señoras, las que comentaron que íbamos a usar el color amarillo, el color del año, pues atinaron mis hermosuras. Así que, ¿qué les parece si empezamos con este vídeo? ¿Ya me acompañan? Hermosuras, muchas cosas de las que vamos a usar el día de hoy son cosas que ya tengo del año pasado, bueno, también de años anteriores. Estas cortinas las tenemos del año pasado, fundas, flores, solamente compré algunas porque quiero hacer como un arreglo diferente. y ¿qué más? ¿qué más? Sí, la mayoría son cositas que ya tenía y otras que también les enseñé en el vídeo pasado. Así que vamos a poner lo que son las cortinas amarillas. No sé si se acuerdan que en el vídeo pasado les dije que esta mesita, o en esta mesita le iba a poner una lámpara, así que vamos a poner esta lámpara. Esta es la lámpara que teníamos en el mueble que va debajo de la televisión. Y voy a poner este posabelas o este portabelas, así como en forma de flor en cristal, como para que haga contraste con la lámpara. Creo que se va a ver precioso y vamos a ponerle esta florecita amarilla. Ahora vamos a poner lo que son las fundas a las almohadas o a los cojines. Estas fundas ya las tenía el año pasado. En la cajita de informaciones voy a dejar los enlaces de todo lo que tenga. Y estos cojines son de plumas que yo siempre compro, son puras fundas porque compro cojines por separado. Y lo que vamos a hacer es esta combinación. El mismo cojín que usamos en el vídeo pasado y lo vamos a combinar con el color amarillo. Vamos a ponerle pequeños toques de color amarillo. Si se fijan mis hermosuras, sin querer queriendo, estamos usando los colores del año. Aunque creo que el color del año gris es un gris clarito, pero yo creo que, bueno, digamos que estamos usando los dos colores del año o que esos colores entran en lo que es el color del año. O bueno, yo por lo menos quiero pensar. ¿Ustedes qué creen? Cuando les estaba grabando el vídeo a principios de año, creo que fue las tendencias o el color del año. No recuerdo cómo es que se llama el vídeo. Y fuimos a Miss Undumón, vi esta combinación. Una funda de cojín muy parecida al azul que tengo aquí, amarillo y una manta así se veía precioso. Yo dije, tengo la idea para decorar en este verano. Así que el día de hoy vamos a usar esta mantita. Pero esto va a ser provisional porque ya empieza a hacer bastante calor y estas mantitas hacen que dé más calor. Así que voy a ponerla para la decoración, pero yo sé que más adelante la voy a retirar. No sé, en un mes o menos de un mes ya esta mantita desaparecerá del salón. ¿Qué opinan? A mí me parece que se ve muy bonito, se ve un contraste muy bonito de colores. Y para la mesa de centro voy a usar este precioso jarrón ginger, que ustedes saben que me encanta, que amo este jarrón ginger. Y voy a hacerle como un arreglo floral bien precioso. Aquí tengo varios tipos de flores, pensaba solo ponerles de estas flores, pero quedaba como muy pobre el arreglo. Entonces decidí ponerles también de estas flores y girasoles. Los girasoles son muy, como muy tradicionales o muy típicos en esta época del verano. Así que vamos a ponerle unos cuantos girasoles y vamos a hacer un arreglo floral bien precioso. ¿Qué les parece? Ay, a mí me parece precioso. En lo personal, me encanta como quedó el arreglo. Ahora vamos a poner esta bandejita por aquí. Y vamos a poner este precioso candelabro, que ustedes me han visto usar en muchas ocasiones. Y vamos a ponerle estas preciosas velas amarillas que conseguí en Mesundum. ¡Bellas, preciosas! Y por último vamos a poner... Ah no, por último, nos falta otro detallito más. Vamos a poner esta piña por aquí. Vamos a correrla un poquito más. Porque vamos a poner en la misma bandejita con los cosabazos. Esto nos sirve muchísimo porque cuando estamos aquí en el salón tomando algo, nos sirve para poner los vasitos. Así que así nos quedaría la mesita de centro. En el comedor voy a usar esta bandejita, que también en el video pasado, si mal no recuerdo. Y vamos a poner este, esta preciosa, este arreglito, bueno, o este DIY que lo hicimos en el video de San Valentín. Y vamos a ponerle unos limoncitos. Es que no sé si al final voy a, voy a hacer un... Vamos, no sé si voy a hacer video decoración del comedor. Porque no sé si se fijen, en la parte de allá hay una humedad y en la parte de abajo del comedor está todo picado. Y estamos esperando para hacer algo más adelante que luego les contaré. Pero bueno, si finalmente decido hacer la decoración del comedor, pues será para el siguiente o el siguiente video. Pero de momento vamos a dejarlo así. Y para este mueble voy a poner este precioso ginger, que pusimos la vez pasada con florecitas rosas. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a poner la tapita acá. Y al lado vamos a poner este precioso ginger. Vamos a ponerlo por aquí. Esta no es la tapa de esto, pero luego les contaré. Luego les contaré qué pasó. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Esto es de una vela del año pasado. Y quedó la basecita y se ve súper bonita. Miren, tiene una hojita acá. Vamos a ponerla por aquí y vamos a ponerle este arbustito verde. Se ve precioso. Y de este lado vamos a ponerle mis famosos candelabros que me encantan. Y así dejaríamos esta mesita. Bueno, este mueble. Y ahora vamos a pasar lo que es a esta esquina, al mueble de la vitrina. Y en la parte de allí que siempre ponemos un mueble o una planta que dicen que vamos a poner hoy. ¿Ustedes qué creen? Vamos a poner este precioso jarrón con estas florecitas amarillas. Por aquí. Y como pueden ver, he incorporado muchos detalles en dorado y alusivos al verano. Como pueden ver, tenemos una piñita que es cositas ya alusivas al verano. Bueno, si quieres que la piña vaya en todo el año, pues eso ya es a gusto de cada quien. Ya saben ustedes que tenemos que ser nosotras mismas sin importar lo que digan los demás. Y por supuesto, esta esquinita no se puede quedar peladita. Tiene que tener algo. Y pues ahora vamos a volver a traer esta plantita. Que me encanta, me encanta tener plantas verdes en el salón. Y pues ahora vamos a volver a traer esta plantita. Y pues ahora vamos a volver a traer esta plantita. Y bueno, mis hermosuras, cuéntenme, ¿qué les pareció? A mí me encantó, me encantó cómo quedó el salón. Me encantó el resultado, se ve súper fresco, súper veraniego. Ya ven que le incorporé colorecitos, bueno, pequeños toques de color rosa. Rosa no, perdón, azul, porque al principio les dije que iba a incorporar pequeños toques de color amarillo. Y no son pequeños toques de color amarillo, sino pequeños toques de color azul. Porque la decoración en sí es amarilla. Aunque ya ven que puse alguna que otra cosita verde, como el arbusto y la plantita. Pero bueno, en este tiempo saben que todo es verde, flor, verano, tropical, frescura. Hermosero, les mando muchos besos, muchos abrazos. Nos vemos en el siguiente video. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí. Ya saben que las espero por mis redes sociales. Por aquí les voy a dejar mi Instagram y mi Facebook para que estemos más en contacto. No olviden también regalarme una manita arriba. Si les gustó este video, suscríbanse, por favor, si aún no lo han hecho. Activen esa dichosa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Aunque YouTube no notifica. Así que saben ustedes que tienen que venir a revisar todos los videos a las 8 de la tarde, hora de España. Que tenemos videíto nuevo en el canal. Las quiero mucho. Gracias por estar aquí. Chao. Feliz fin de semana. Les amo. Chao.